Espera, pero van solo las de arriba, pero voy a hacer el vídeo, si no luego no se oye, mira la cámara. Bueno, aquí con Sergio, el buen amigo de Madrid, ahí Luis, bueno, aquí con Luis, con un buen amigo y con Manolo, el jefe de aquí, o medio jefe de San Pascual, y hoy es un día inédito y por tanto, porque asistimos in situ al volteo general de campanas de la Basílica de San Pascual Bailón en Villarreal. Así que, niña el bóndor. Esa es la que se escucha más, pero es que es el de otro sábio. Este es el de un crudo muy bonito. Esta es Santísimo de Clamontos, pues a veras, pero a veras, pero a veras. Esta no van haciendo acogadas, pero esta es la bonísima, y esta es la bonísima, y esta es la bonísima, y esta es la bonísima. ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 Le echamos pelota Hector, llámala y dile que pongan el grande, el volteo grande ¿Pero eso no lo han puesto bien? ¿Quieres decir que no voltearan ahora estas? Es que aquí, hace 15 días, esta se partió para abajo Calla Esta Es una cosa muy normal y muy simple Sí Pero un terremoto Pero callo abajo no Ya ahora sí Toma Tienes razón Toma Ahora sí Empieza esto Sergio, Luis Luis Bueno, aquí con Luis en la Basílica de San Pascual de Villarreal Y vamos a asistir aquí Algún día general de campaña Mala Tienes razón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.